Mi nombre es Wendy Favela, soy DevOps Amazing Studio y pues mi frase personal es ver lo mejor de las peores situaciones, cosas y personas eso me ha hecho muchas veces levantarme y no romperme ¿Cómo llegué aquí? Pues realmente es en la línea, yo estudié periodismo hice todo eso profesionalmente y terminé en DevOps Sí, es muy extraño, pero algunos dirían es ingeniería social, diría McNick yo diría, no, ¿por qué? Porque creo que muchas veces te dicen estudiaste algo y eso es lo que tienes que hacer toda tu vida, pero no tú solo eres responsable de ser feliz, tienes que buscar tu vocación y una vez que la encuentras, trabajar duro en ella hasta que no puedan notarte y darte una oportunidad ¿Qué pensaba que era DevOps? Pensaba que solo era herramientas y automatizar todo pero conforme fui haciendo mi camino puse como las imágenes para quien quiera iniciar el camino también sepa qué tecnologías puedo empezar a aprender me di cuenta que DevOps es una metodología del flujo del desarrollo de software basada en la integración entre los devs y sysadmins es decir, no es que yo hiciera el trabajo de dos personas sino que les ayudaba con los conocimientos tanto de desarrollo como de sistemas a crear un flujo para que ellos pudieran trabajar más eficientemente entonces el DevOps es el orquestador, como podría verse y existe una oportunidad para mí dirían muchos de ustedes que a lo mejor quieren cambiarse igual de carrera tienen miedo o cualquier cosa yo diría sí ¿Por qué? porque en el mercado, en México al menos ya me tocaron como tres veces que me quieren reclutar consultoras extranjeras que vendan los servicios de DevOps puedes trabajar desde aquí a empresas de Silicon Valley que son los que necesitan te pagan bien lo único que necesitas es inglés y no necesitas ser tan experto por el momento por el momento después va a cambiar la industria otra forma sería especializarse ya no solo es desarrollo y operaciones también pueden aprender un poco de seguridad y para entrar dentro del nuevo paradigma que es DevSecOps y los problemas uno de los problemas si quieren empezar como a hacer DevOps o ser el orquestador es que todos saben o todos quieren uno pero no saben exactamente qué hace y como última frase les quisiera decir que usted lo único que tiene que hacer es insistir, resistir, persistir y nunca desistir de sus sueños muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.